El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que a partir de julio entrarán en funcionamiento 10 nuevos vuelos comerciales que enlazarán los aeropuertos internacionales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Las nuevas rutas serán cubiertas por Volaris. Las nuevas rutas volarán desde las ciudades de Hermosillo, Mexicali, Monterrey, Puerto Vallarta, Querétaro, Ciudad Juárez y el aeropuerto Felipe Ángeles.